En Colombia, estudiar sí paga. Así lo confirma un estudio del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación, que encontró que a mayores niveles de formación en universidades acreditadas, mejor salario y mayor empleo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en Colombia todavía es muy rentable tener posgrado. Vale la pena estudiar. El estudio reveló que geología, medicina e ingeniería electromecánica son las carreras mejor remuneradas y algunos programas tecnológicos presentan un enganche salarial igual o superior al promedio universitario. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos priorizó la educación como uno de sus pilares de gobierno. Si tenemos mejor calidad en el país, el enganche laboral debe ser más rápido y los salarios deben ser mejores.